Radio Escuela presenta 52 Parvijos Parlantes, una producción de los alumnos y alumnas de la Escuela de Enseñanza Secundaria 52, del Ministro Rivadavia, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, como frente al peligro sobreviviendo, rientes y grandes hombres sobreviviendo. Tanta tragedia sobre esta tierra, hoy te quiero reírme apenas si puedo. Todo el mundo está espantado por una enfermedad, se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá, hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar, para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión, lo mejor es prevenirnos, unos datos de joyón, todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, 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 no se toquen la cara, evítenlo amigos, coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Tienes tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. ¿Y qué sienten cuando viene un chico a buscar un tupper de comida y lo ven que sonríe? Recuerda nuestra infancia, cuando nosotros tuvimos que las cosas no se hacían y nos apacen, nos da esta satisfacción. Y bueno, nos vemos un chico de pensar y ser pacientes. ¿Alguna palabra más para decir, chicas? Hola, él es Marcelo, el cocinero, el ayudante Luca, el ayudante Tato y el ayudante Fernando. ¡Volveremos entre todos! ¡Un aplauso!